Noviembre va a sonar fuerte Perón Jump, en Argentina Suelta la fuerza del error alternativo 13 de noviembre, Estadio Único, Ciudad de la Plata, Buenos Aires, la provincia Entradas en venta en ticketec.com.ar o llamando al 5355-5355 15% de descuento para clientes BBVA francés Unicenter Perón Jump, Central and South American Tour Perón Jump, Central and South American Tour